Yo siempre he querido ser una superhéroe, por muchos años, muchos años, y audicioné por mucho, y este fue el que se me dio. Amigas de Mamás Latinas, yo soy Jocelyn Acevedo, directora editorial de Mamás Latinas. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí conectadas con nosotras. Hoy me encuentro acompañada de una amiga de hace muchos años, ¿verdad? Una amiga a quien queremos mucho aquí en Mamás Latinas, una niña consentida, de verdad, de nosotras aquí en Mamás Latinas. Génesis Rodríguez, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, feliz de estar aquí. Qué lindo verte después de muchos años que no hablábamos. Para nosotras aquí en Mamás Latinas estamos muy contentas porque tú estás en la tercera temporada de una serie que ha sido un hit total en Netflix. ¿Qué significa para ti regresar con una serie tan fuerte? Es emocionante. Es bien emocionante porque primero siempre he querido ser superhéroe y no me imaginaba ser un superhéroe tan dulce como es Sloane. La gente realmente ha recibido a Sloane con los brazos abiertos y le doy gracias a Dios porque yo la amé y me encantó poder hacer este personaje. Y que la gente le haya gustado es el sueño, ¿no? Es el sueño que la gente realmente le guste lo que estás haciendo. Si tuvieras la oportunidad, Génesis Rodríguez, en la vida real de tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Mi superpoder sería poder hablar en todos los idiomas del mundo para poder comunicarme con todo el mundo. Porque no hay nada más lindo de poder conversar con alguien en su propio idioma porque hay maneras de comunicarse, expresarse. Los idiomas son tan lindos y son tan diferentes. O sea, hablar con un italiano en italiano, con un francés en francés, es lindo. Así que sí, es fácil. Ese sería mi superpoder. Yo creo que todos como seres humanos tenemos un superpoder. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros tenemos que otros no tienen. Puede ser la paciencia, puede ser la humildad. ¿Cuál crees que es tu superpoder humano? Yo no dejo de soñar. Ese es mi superpoder. A mí me encanta soñar. Me encanta poder lograr mi sueño. Y se hace en realidad si de verdad crees en ella, en ellos, en esos sueños. Así que sí, ese sería mi superpoder. Me ha tocado entrevistar recientemente a varios actores latinos que han estado o en series latinas completamente en Netflix, o en series como este Umbrella Academy, que está el número uno en 91 países. Y tú estás, o sea, como uno de los personajes principales, eres latina. Y esta es una pregunta que tal vez suena como muy cliché, que todo el mundo la hace. Pero yo he seguido tu carrera por muchos años. Yo diría que desde que iniciaste tu carrera. Y no ha sido fácil para ti romper barreras en Hollywood. Entonces, ¿qué significa para ti hoy en día ser parte del elenco en esta tercera temporada de una de las top series en Netflix alrededor del mundo? Mira, lo que significa para mí es que quizás no sucede cuando tú quieres que suceda. Pero si tú sigues y tú estás determinada y tienes un propósito, se te dan las cosas. Porque yo con mi carrera siempre he tenido un propósito. Yo quería cambiar el estereotipo de las latinas. De cómo nos veían, de en qué papel nos ponían. Siempre me querían encasillar. Y las veces que yo rechacé un papel, porque no, porque eso es un estereotipo, porque no lo quiero ser yo. Y a veces yo estaba peleando por papeles que yo quería que me daran porque soy latina. ¿Sabes? Y no se me daban la oportunidad. Ejemplo, yo siempre he querido ser una superhéroe. Por muchos años. Muchos años. Y audicioné por mucho. Y este fue el que se me dio. Así que quizás no es el tiempo que tú quieras. Es el tiempo de Dios. Pero sigue ahí con tu sueño que se te va a dar. A todas mis amigas de Mamás Latinas. Hola, soy Genesis y Rodríguez. Las invito a ver The Umbrella Academy on Netflix. Y espero que les gusten esta temporada, esta temporada 3, que ahorita está por Netflix. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!